Es el trabajo en conjunto lo que permite justamente que las soluciones lleguen a todos los que las necesitan, en este caso hoy a los que más lo necesitan, los más humildes, pero ha pasado lo mismo con el plan de Netbooks. Fíjese que La Rioja es la única provincia argentina en la cual todos los alumnos del secundario y todos los alumnos del primario públicos tienen su computadora y esto se hace trabajando en conjunto, con esfuerzo para que las computadoras lleguen, pero también aquí la provincia tiene una empresa del servicio de internet que tiene muy buena conectividad, así que vemos a los chicos en las plazas, no solo en los colegios, usando estas máquinas que le van a servir para tener mejores trabajos en el futuro. Así que yo le repito, no le diría que es un espaldarazo, sino un acompañamiento permanente en un gobierno que ha hecho de la cuestión federal que lleguen las cosas a cada lugar. Aquí en La Rioja, cuando veníamos con el plan de jubilaciones, vinimos también a solucionar cuestiones de las escajas provinciales junto con el gobernador, un acto muy lindo en el centro de la capital de La Rioja, y ahora con las viviendas, así que vamos a seguir trabajando así, y la instrucción de la Presidenta siempre, recorrer todo el país llevando a aquellas cuestiones que mejoran la vida de todas las argentinas y argentinos. Hemos visto gran cantidad de barrios nuevos, con casas que se han ido entregando, hemos visto también muy ordenado y muy limpio todo lo que es el trayecto, y por supuesto el acompañamiento con el cariño de las riojanas y riojanos que siempre nos acompañan, siempre están cerca de la Presidenta, del Gobernador, así que para nosotros es muy lindo volver, y todavía no nos fuimos, ya estamos pensando que muy pronto vamos a estar acá de vuelta, con esta rioja productiva, con ganas, con nuevas cosas.